¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Walter Bernoulli y les doy la bienvenida a su canal Aprendiendo Medicare. Walter, ¿sabes qué? Soy discapacitado, tengo Medicare, no califico para ninguna ayuda, tengo que pagar las primas de Medicare, o sea, ¿qué cosa es lo que hago? Sí, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy y eso es en respuesta a un comentario que nos pusieron en el YouTube uno de nuestros suscriptores, ¿de acuerdo? ¿Cómo están, queridos amigos? La señora Mercedes nos dice, mira Walter, ¿sabes qué? O sea, los que no tienen cobertura del Medicaid, ¿verdad? O sea, personas que no califican para ese beneficio, ¿sí? Están descapacitados y reciben beneficios del seguro social, pero tienen el Medicare, ¿tienen que pagar las primas? Es decir, ¿no aplican para el programa de ahorros de Medicare? En otras palabras, Walter, ¿sabes qué? Una persona discapacitada con Medicare es elegible para el programa de ahorros de las primas. La respuesta es, la respuesta es sí, usted podría ser elegible para esos beneficios. ¿Por qué? Porque vamos a hablar específicamente de ese caso, ¿no? Digamos, es una persona de, vamos a ver acá, 65 años, ¿verdad? La persona discapacitada, ¿verdad? Y que tiene su Medicare A y B, A y B, de Medicare. ¿Ok? Entonces, la opción número uno. Obviamente, por la parte A y B, existe un costo de $164.90, ¿sí? Ahora, si una persona, obviamente, puedes tú irte con el Medigap, con la parte D, pero tú sabes que eso incluye un costo. Ahora, hay personas que por tipo, por temas de ingreso o de presupuesto, me dicen, Walter, yo tengo que pagar el Medicare Advantage. Yo estoy más interesado en un plan de Medicare Advantage que tiene una mensualidad cero, pero todavía esto se me hace un poco difícil de pagar. Bueno, la opción número uno es aplicar para el Medicaid, ¿verdad? El Medicaid o que se conoce como el Medical o el Access, ¿verdad? El Access, creo que es así se escribe en Arizona. Básicamente, cuando tú aplicas al, cuando tú tienes Medicare y aplicas para el Medicaid, hay un programa que se llama el QMB, que es Qualified Medicare Beneficiary, donde el Estado básicamente te subsidia esta mensualidad y hasta te puede dar beneficios médicos y tú podrías elegir un plan dual de Medicare Advantage, ¿no? Llamados DSNIPs, ¿verdad? En el momento que tú calificas para el Medicaid y por ende para el QMB, entonces tú eres elegible para un plan dual que posiblemente puede subsidiarte esta mensualidad, ¿sí? Y también agregar más beneficios que un plan regular de Medicare Advantage. Ahora, ¿cuál sería la otra opción? Walter, ¿sabes qué? Yo no califico para ninguna de esas cosas de QMB, mis ingresos de repente no me dan. Bueno, en ese caso, la opción que tú tienes es, obviamente, si tus ingresos son cortos y no puedes... Walter, a mí me gusta el Medigap, pero eso se me sale en mi presupuesto. Perfecto. Tú puedes tomar un plan de Medicare Advantage, ¿sí? ¿Sí? Primero que nada, déjame borrar esto, ya entonces tú tienes la parte A, ¿verdad? La parte B, vas a pagar los 164,90. Entonces, hay planes de Medicare Advantage que te dan un reembolso. Es decir, hay planes que te dicen, mira, si tú te vienes conmigo, yo te elimino o te reduzco esta mensualidad. Bueno, disculpen que estoy peleando con una gripe, pero bueno, ¿sí? Entonces, existen dos opciones. Tú puedes, básicamente, ahorrarte esto por el Estado que te lo subsidia o tú puedes reducir esto, ya sea por un plan que te pueda ayudar a minimizar ese costo, ¿de acuerdo? Entonces, si tú eres una persona que está discapacitada, ¿sí? Si tú eres una persona que está discapacitada y de repente no calificas, Walter, podría calificar, bueno, tienes que aplicar primero, ¿verdad? Llama al Estado, llama al Medicaid, al Access, al Medical y pregúntales, mira, ¿sabes qué? Yo quiero aplicar para el programa de ahorro de Medicare o para el QMB o lo que sea. Te van a mandar los papeles o lo haces en línea y aplicas. Si te niegan, ¿verdad? La segunda opción es elegir un plan de Medicare Advantage que te pueda reducir ese costo, ¿ok? Así que esa es la respuesta, esa es la clase del día de hoy. Cualquier duda o consulta. No se olviden de suscribirse. Si necesitan a gente, por favor, nos llaman al número que aparece en la pantalla. Bueno, Dios me los bendiga. Cuídense muchísimo. Yo acá todavía peleando con mi gripe, pero pues ahí vamos. Bendiciones. Adiós. Bendiciones. 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 Bendiciones.